El municipio del Socorro se ha caracterizado por el pronto y oportuno pago del impuesto predial y ante la solicitud de muchos contribuyentes, los cuales desde el 2 de enero han solicitado el recibo para la respectiva cancelación, la Secretaría de Hacienda les informa. Pero sí queremos comentarle y expresarles que este año esos procesos están, digamos, con unos plazos diferentes o más lentos en el orden de ideas que tenemos un gobierno nacional nuevo y este tipo de bases de datos son actualizadas directamente por el gobierno nacional que es el ente rector de toda la parte del catastro y los avalúos de orden nacional. Entonces, a la fecha, aunque ya se había solicitado la base de datos, nos habían informado que a partir del 16 de enero no la entregaban, efectivamente se hizo el trámite de ayer y no nos han entregado la base de datos. Al parecer el gobierno nacional aún no ha actualizado la base de datos, razón que hace un poco más lento este proceso, causando demora para la entrega de los recibos. Según la información suministrada por la Secretaría de Hacienda del municipio, se espera que la próxima semana ya se haya finiquitado este proceso y así poderle cumplir a los contribuyentes. Entonces, en ese orden de ideas sí se va a demorar un poquito este año la entrega de los recibos de impuesto predial. Pero acá lo importante es que vamos a tener febrero y marzo para entrega y pago de esos recibos. Ya el año anterior, en diciembre, se hizo la gestión con el Consejo Municipal en cabeza del Ejecutivo, se le presentó y se solicitó la ampliación de los tiempos de descuentos de pronto pago. Es importante tener en cuenta que los plazos para acceder a los descuentos se mantienen. El impuesto que corresponde a la vigencia 2023 tiene un descuento del 20% hasta marzo, el último día hábil de marzo. Entonces tenemos plazo, estamos bien de tiempos para todos los recibos, tanto el sector urbano como rural. Y el 15% iríamos hasta junio. Y si les agradecemos es que nos tengan paciencia. Yo sé que nos llaman, nos mandan correos o vienen directamente a la oficina, pero son situaciones que no dependen solo de nosotros, sino de orden nacional. Ya esas bases de datos no las genera la oficina de Liga en el departamento, sino directamente Bogotá. Entonces el trámite está, digamos que este año, de forma más lenta y pues debemos acatar esas fechas que ellos nos estipulan.